Provenido, con el cantar, con el destino al amor, a que su recién nacido, a que su recién nacido. Provenido, con el destino al amor, a que su recién nacido, a que su recién nacido. Provenido, con el destino al amor, a que su recién nacido. Provenido, con el destino al amor, a que su recién nacido. Provenido, con el destino al amor, a que su recién nacido. Y bendito sea la nación, 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 y bendito sea avanzado, tal fortuna. Gracias.